Aquí comienza una nueva historia En mi sombrada y sus frutos y pasiones Si me ves tomando, no lo hago por ti Si me ves llorando, tampoco es por ti Es por mi corazón, que perdió el tiempo Estando a tu lado, sería un sufrimiento Quizás no me daba cuenta, que era un camino De enamorarte, de un imposible Eres por mi corazón, porque se enamoró De una mujer, que no abandonó ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase con la voz! ¡Muévase! ¡Muévase con la voz! Si me ves tomando, tampoco es por ti Es mi corazón, que perdió el tiempo Estando a tu lado, sería un sufrimiento Quizás no me daba cuenta, de mi capricho De enamorarme, de un imposible Terco mi corazón, porque se enamoró De una mujer, que no abandonó ¿Por qué será, que este terco corazón Siempre se enamora, de alguien que no lo valora? ¿Por qué? Quizás no me daba cuenta, que era un capricho De enamorarte, de un imposible Terco mi corazón, porque se enamoró Terco mi corazón, porque se enamoró ¡Muévase!